Estoy en shock y estoy... no sé cuál es la palabra, porque creo que llevamos casi tres años luchando por mi hija y por todas ellas, luchando día tras día para que a este sujeto se le aplique la prisión permanente revisable, porque es un asesino. Él ha matado a mi hija, a mi hija, a dos más, que sepamos, y hay siete u ocho tentativas. Si mi hija no llega a mandarme a esa ubicación, este personaje estaría en la calle y seguiría matando. Gracias a ella lo tenemos en la cárcel, pero lo tenemos en la cárcel con una condena que no es ejemplar. Yo no me voy a quedar con los brazos cruzados. Sabéis que estoy luchando desde la muerte de mi hija y voy a continuar. Voy a continuar y no me voy a rendir. Gracias. 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 Gracias.